Sum, sum, acá la sum, sum Porque ahora llegó la banda Y nos venimos tocando salsa El regalo fin que a ti te encanta El que tengo sí que brinca y salta Al enemigo estoy avisando Que mi mensaje está retumbando Con la bandera voy destrozando Mi reggaeton lo está confirmando Y te canto un hit Se ha ido para ti, este bico sí con Mr. Funky Yo soy el chamillón cuando subo el ring Porque mi estrenador es Jesús el King Es de los fuman Son muchos los que vienen, son muchos los que van Pero ya lo verán, son los que ahora están Yo sobreviviré y otros morirán Rafa, flan, flan Vengo indestructible buscando la corona Incorruptible Regresa con un ritmo mortal y terrible Descomunal, libre y alto calibre Calla, en el campo de batalla Enemigo ya no me das la talla Cuando se trata